Hola amigos, os traemos nuestro segundo capítulo de noticias. Esta semana nuestras noticias son estas. Operadores móviles bloquearán la publicidad en los smartphones. Bluebook X550, es una realidad. Smart Lock, el desbloque automático de Android. Hablamos sobre VoLTE. UMI lanza las ROMs Leva y Miui para su modelo Hammer. MediaTek prepara procesadores de 10 núcleos para final de año. Operadores móviles europeos bloquearán la publicidad en los smartphones. Algunos operadores de telefonía móvil en Europa tienen la intención de bloquear automáticamente los anuncios publicitarios para móviles. Medidas que hará daño principalmente a Google. Sign, una startup irrealí, ha creado la tecnología que permite bloquear la publicidad en nuestros smartphones. Esta publicidad ha sido creada debido a que el consumo de datos en nuestras tarifas provenientes de aplicaciones, habitualmente los juegos free to play, nos están creando dentro de nuestro consumo de datos, subiéndonos así el precio en nuestras tarifas. El Blue X500 es una realidad. Un smartphone con una batería de 5.300 mAh. Este móvil nos trae una característica que los usuarios de smartphones veníamos reclamando hace bastante tiempo. Una batería duradera. El Blue Boy X550 pasa por ser un teléfono más dentro de la masificada gama media de teléfonos chinos, pero nos trae una cualidad que destaca entre los demás móviles. La batería que incluye tiene un valor de 5.300 mAh. Esto hace que el teléfono pueda tener una bebida con una sola carga de batería de mucho más tiempo que sus competidores. El teléfono viene con una pantalla de 5 pulgadas y media, con una resolución de 1280 x 720. Viene con 2 GB de RAM y 16 GB de ROM, aunque son ampliables mediante tarjera. Trae un chip MediaTek 6735 de 64 bits. Esta batería ha sido diseñada por la empresa californiana Ampius y cuenta con el soporte de carga rápida de MediaTek, el PAN Express Plus. Este sistema evita de forma inteligente tener que desbloquear manualmente la pantalla mediante PIN, contraseña, etc. Al activar esta opción podemos desbloquear nuestro dispositivo de las siguientes formas. Conectado a un Bluetooth o NFC de confianza, en una ubicación de confianza, cuando reconozca nuestra cara, llevando el dispositivo contigo, o tras realizar una consulta con OK Google, aunque de momento esta opción solo está en inglés. Por tanto, tenemos una herramienta más personalizable en nuestros smartphones. Volete, ¿qué es? Volete es la referencia que hacemos a las llamadas que realizamos a través de redes LTE o 4G. Hasta ahora, los operadores utilizaban las redes GSM o OMTS para transmitir voz, mientras que usaban las redes 3G o 4G para la transmisión de datos. Con Voz LTE disponemos de un servicio capaz de transmitir nuestra voz a través de pequeños paquetes comprimidos. Para poder usarlo, debemos disponer de un smartphone 4G y que nuestro operador nos ofrezca este servicio. Y a través de un pequeño software, podremos disfrutar de llamadas a través de Voz LTE. En España, Vodafone liberará en pocos meses una aplicación llamada Call Plus para que sus abonados puedan disfrutar de llamadas de Voz enriquecidas a través de 4G. Esta tecnología tiene las siguientes ventajas. Ofrece voz en alta definición. Tiene conexiones más rápidas a la vez que menos consumo. Y una integración con Wi-Fi para poder disfrutar de las llamadas a través de la red de tu casa. Así también trae unos inconvenientes como pueden ser las desconexiones de las llamadas por cortes de red. UMI nos tiene acostumbrados a que a través de su aplicación RootJoy nos ofrece ROM, para sus terminales. El último en lanzar, el Hummer, no está asento de esto. La primera ROM que ha lanzado es Leva. Que aunque solo viene con el idioma chino y el inglés, viene muy, muy conseguida esta ROM. Recientemente ha sacado también la ROM MIUI en todos los lenguajes para el modelo Hummer. ¿Tú cuál quieres probar? Que MediaTek está innovando los chips que incorporan los teléfonos móviles es una novedad. Algo que todos ya sabemos. Su última presentación, el Helio X-Dente. Un procesador de 10 núcleos que saldrá a finales de 2015. Y que seguramente veamos en los terminales lanzados a principios del 2016. Cuenta con 3 clusters, formas distintas de manejar sus 10 núcleos. La primera y más sencilla es a través de 4 núcleos con un corte A53 trabajando a 1.4 GHz. Tiene un menor consumo y lo utiliza para tareas y aplicaciones poco exigentes. La segunda configuración que utiliza son otros 4 núcleos a 2 GHz, también en un corte A53. Son más potentes y consumen más energía. Se utilizarán en tareas de nivel medio, en las que no sea suficiente como utilizar la configuración de bajo nivel. Una tercera configuración está basada en dos núcleos capaces de conseguir una velocidad de 2.4 GHz y en un corte A72. Esto presentará un manejo mejor para aplicaciones bastante exigentes. Tick Hop, vuestra tienda de teléfonos móviles, muy pronto vendrá a España para tener colaboraciones comerciales con potentes empresas nacionales. Además, estamos cocinando ya la video review del Verban Note 4, un terminal de 5,7 pulgadas con muy buenas características. Estas son las noticias que os hemos tenido esta semana. La próxima semana volveremos con noticias nuevas. No olvidéis suscribiros a nuestro canal YouTube y a nuestro Facebook de Team Hop. Muy pronto os traeremos otra nueva video review del Meizu MX4, uno de los smartphones Android más potentes del mercado. También os traeremos la video review del Ulefone VTouch. Un teléfono que dará que hablar. Hasta luego amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.